Por estos días se están realizando algunos controles en cuanto a las motos, ya comenzó a hacer un poquito de calor y se empiezan a ver las motos en las calles de nuestra ciudad. ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos. Sí, realmente es un tema complicado que se está manejando, digamos a nivel municipal, se está haciendo una buena, intentando hacer una campaña organizativa de esto, o de prevención, más que de, digamos, de ajustar un poquito este tema. Nosotros como institución intermedia, que nos toca a veces trabajar en este tema, los accidentes de motos, aportamos nuestras ideas o nuestra propuesta, más que somos los que vamos a rescatar a los chicos y chicas y no tan chicos, que hoy en la actualidad el 60% que calculamos de las motos que circulan en la acera están descontroladas, más allá de lo que es el casco, que es un cuidado personal y es una, llegamos a la conclusión que es una decisión personal, usarlo o no, no deja de ser problemático lo que son los ruidos, las picadas de las mismas, la alta cilindrada que hay y la velocidad que desarrollan dentro del casco urbano de la ciudad, así que bueno, hemos podido evaluar ese tema, lo hemos elevado el informe para que, bueno, se pueda organizar algo al respecto. A mí también me toca la parte municipal hacerlo, pero bueno, vemos que se está haciendo un control, pero no hay caso, no hay, digamos que los chicos o sus familiares o sus padres no toman conciencia de esto, estamos posiblemente largando una campaña en las escuelas, a ver si se puede hacer algo para intentar un poquito prevenir. Él subió mucho la estadística del accidente de motos, no grave, salvo el fallecimiento de este muchacho que fue hace un par de meses atrás sobre la calle Legor Buru, que pensamos que tal vez eso podría llevar un poquito a la calma, a la prevención, a la toma de conciencia, pero no, no ha pasado eso, vemos a diario cantidad de motos y gente, chicos conocidos y de las eras descontrolados, haciendo cosas que tal vez lo quieran hacer o lo puedan hacer, pero en sectores habilitados para esto, alejados del casco urbano, no en la avenida principal, no alrededor de la plaza, no en la 25 de mayo, no sé, hay lugares, no te digo habilitados, pero tal vez un poco más tranquilos, de menos tránsito, de menos gente andando en bicicleta, de menos chicos. Yo sé que por ahí el motoquero, por decirlo así, le gusta la velocidad o digamos ese desafío al peligro, al riesgo, y bueno, tal vez no es el lugar ideal hacerlo en la avenida principal o en la plaza, tal vez sea, no sé, por decir un lugar, que tampoco es el lugar, yo no estoy tal vez asignando un lugar para eso, pero se me ocurre tal vez que viene al fondo de la pedraje, tal vez ir a divertirse solos ahí, tal vez molestás a los campos vecinos con los ruidos, pero bueno, no hay un lugar ideal para esto, pero bueno, vamos a ver qué puede pasar.